Luces TV El primer canal de noticias del sureste mexicano Luces TV Luces del siglo Quince años de periodismo responsable Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa Luces del siglo Periodismo de verdad Con el objetivo de facilitar la marcación telefónica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones definió homologar a 10 dígitos, tanto para teléfonos fijos como móviles en todo el país Ahora, ¿cómo vas a marcar? Así está la cosa Lo primero que debes saber es que las reglas cambiarán a partir del 3 de agosto Olvídate de marcar los prefijos 01, 044 o 045 para comunicarte a cualquier teléfono de México Por ejemplo, un número de la Ciudad de México que se marca 044 55 1 2 3 4 5 6 7 8 A partir de agosto deberá marcarse solo 55 1 2 3 4 5 6 7 8 Sin importar si es desde casa, de la oficina o si estás de paso en Cancún o cualquier otro lugar de México Los 10 dígitos estarán compuestos por el número regional de 2 dígitos Más el número local que se compone de 8 dígitos Si llamas desde el extranjero, deberás marcar 0052 que es el número regional más el número local En el caso de una llamada desde fuera a un celular, se marcará de la misma forma Eliminando el número 1 que se debía poner después del 52 Para el IFT, la emisión de estas nuevas reglas facilitará la administración y procedimientos de asignación de números Así está la cosa La máxima casa de estudios del Estado, la Universidad de Quintana Roo, rinde a la sociedad su informe de actividades 2018 Estos son algunos de nuestros resultados El papel transformador de la universidad en la sociedad va más allá de su trabajo de calidad en las aulas Por ello, la UCRO implementa de manera permanente un programa de responsabilidad social universitaria Este programa involucra a nuestra comunidad en actividades que muestran al exterior de manera activa La relevancia de la educación y el trabajo como procesos transformadores y aspiracionales desde la edad temprana En el 2018, jóvenes universitarios y profesores participaron en cursos, talleres y actividades lúdicas para niñas y niños Que incluyeron trabajo en equipo, proactividad, enfoque a resultados, liderazgo, disciplina, emprendimiento, sinergia y resiliencia Entre otros, a 1,222 infantes y jóvenes a nivel local Mientras que nuestro bufete jurídico y laboratorio de análisis clínicos dieron servicio a la ciudadanía en general Por su parte, el voluntariado universitario compartió el espíritu solidario colectivo de los universitarios En distintas acciones de apoyo directo a la comunidad Mientras que nuestros estudiantes del área de la salud participaron en prácticas clínicas Y en un sistema rotativo de servicio social comunitario A través de un convenio entre la UCRO, el Instituto Mexicano de Seguridad Social y la Secretaría de Salud Estatal Contribuir a la cobertura educativa de calidad en el Estado Nos motiva a refrendar nuestro compromiso con los jóvenes quintanarroenses Con programas acreditados bajo estándares nacionales e internacionales de calidad La Universidad de Quintana Roo consolida su lugar como la máxima casa de estudios del Estado El Museo Universitario de Arte Contemporáneo Acoge la primera exposición en México del artista chino Ai Weiwei Y en esta visita guiada nos acompaña Soy Cuauhtémoc Medina, tuve el enorme placer de curar la exposición de Ai Weiwei, Restablecer Memorias El creador y activista explora los traumas de China y México con la idea de construir memoria social El Salón Ancestral documenta su compromiso con una crítica del proceso que ha seguido la Revolución China Y en particular con la manera en que el Estado Chino quiso romper enteramente con cualquier huella o ligazón con el pasado Se trata del mayor ready-made de Ai Weiwei Unas ruinas de 400 años de antigüedad de la dinastía Ming Al momento que Weiwei encuentra el Salón Ancestral de la familia Wang en la bodega de un anticuario Él está en una situación muy extraña Son los tres años en que él está aparentemente libre en Beijing Pero sin pasaporte y bajo vigilancia continua del Estado Chino Para que no tenga participación política La exhibición del Salón en 2015 estuvo ligada a su experiencia de cautiverio y represión en China Tras su arresto en 2011 antes de exiliarse en Europa Cada uno de los más de mil fragmentos del Salón posee marcas de la historia Como su abandono tras la Revolución de 1949 Y varios de los más valiosos fueron sustituidos por copias Le permitió precisamente mostrar la relación que siempre está presente en su trabajo Entre lo falso y lo antiguo, entre lo auténtico y lo insimulado En este caso pintando de colores brillantes las partes que son falsas Carpinteros tradicionales fueron traídos desde China para levantar la estructura De 247 metros cúbicos con una escalera que debió ser pintada al ser una copia Durante todo el tiempo que Ai Weiwei estaba trabajando Había un policía secreto vigilando cada cosa que le hacía y reportándola a las autoridades A Weiwei convenció a este hombre que se aburría infinitamente Y que además no entendía que estaba haciendo Que lo ayudara a pintar esta escalera Por eso está hecha en muchos colores Sus visitas a México en 2016 motivaron el proyecto de Ayotzinapa Conformado por retratos de los normalistas hechos con piezas de Lego Una vasta cronología y un documental sobre el impacto social y personal de su desaparición Es un reclamo a la sociedad y al gobierno mexicano y al mundo Por la violencia implicada en querer asesinar el futuro Ai utilizó por primera vez piezas de Lego en retratos de 176 presos políticos Que exhibió en la isla de Alcatraz Las fotografías de estas personas y ese caso de los 43 Tienen muy baja calidad De manera que un medio en el fondo digital Como los puntos de Lego que son píxeles Permite generar una representación que inmediatamente eleva la calidad de esas imágenes Lo que en Alcatraz era una representación en el piso Aquí se ha convertido efectivamente en un mural Que además está acompañado, como es muy visible Con una muy significativa cantidad de información Tanto visual como escrita La muestra permanecerá hasta el 6 de octubre Compártenos tus fotos y opiniones en Twitter Te esperamos en nuestra próxima Visita Guiada Sí, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos Pero para ser honestos, en la realidad todavía se nos ve como desiguales Presionadas a hacer labores domésticas como si fuera solo nuestra obligación No hay por qué aguantar No hay por qué ser sumisas No hay por qué soportar violencia de tu pareja De verdad, no te quedes callada Porque no estás sola Construyamos hombres y mujeres la igualdad de género El transporte público en taxi se transforma en un nuevo concepto Más cómodo, accesible, incluyente, con seguridad y una nueva tecnología Viaja seguro con Taxi Naranja Transpórtate con nosotros de una manera fácil y sencilla Llámanos por teléfono o pídelo en taxinaranja.info Taxi Naranja es un servicio disponible 24 horas Con asistencia personal y confirmación inmediata desde nuestro call center naranja Con Taxi Naranja disfruta de un viaje confortable a través de conductores 100% certificados Amables y taxis nuevos con la más alta tecnología El Taxi Naranja cuenta con GPS y vigilancia con videocámaras 360 Botón de alerta SOS en caso de emergencia y asistencia desde el centro de monitoreo Además, todos los conductores son capacitados para brindar atención y especial asistencia a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad Con los servicios especiales de Taxi Naranja hasta tu mascota viaja segura Y lo mejor de todo, siempre notificamos el costo estimado de tu viaje para que aceptes el servicio Podrás pagar con tarjeta de crédito, débito, prepago o solicitar pagos en efectivo Taxi Naranja es la forma más segura y confiable de transportarte El primer canal de noticias del sureste mexicano Luces TV Luces TV ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Les saludamos en este lunes 13 de mayo de 2019 Buenos días, Rodrigo Octavio, ¿cómo estás? Buenos días, nomita, buenos días a todos los auditorios de este programa La Mañana Así es, recuerde que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo A través de las diferentes plataformas de luces del siglo Iniciando esta mañana, pues ya con mucho calor aquí en el Caribe Mexicano Pues un clima, obviamente, para la gente que disfruta de estas playas Buenísimo, mi querido doctor, todo el fin de semana Mucho calor, se espera que no haya nada de lluvia, no de precipitación Por lo que se recomienda precisamente tener mucho cuidado de estos llamados golpes de calor Hay que tener cuidado porque uno se acalora, cree que no pasa nada Luego anda en el coche, no tiene aire acondicionado Y de pronto viene ya una falla de sistema porque le viene un golpe de calor Así es que hay que tener mucho cuidado con estos llamados golpes de calor Pues disfrutando de este clima fabuloso que tenemos aquí en el Caribe Mexicano Y bueno, y por las tardes esta brisa y estos vientos extraordinarios Ayer precisamente que estábamos en el Teatro Escaret allá en Playa del Carmen Donde se llevó a cabo la sexta entrega de los premios latinos De verdad estaba, bueno, aparte del carro humano que se sentía ahí en el teatro Había mucha humedad, déjeme decirle Y bueno, en esta fiesta que se llevó a cabo De verdad extraordinaria, con gente obviamente de primer nivel Muchos artistas del cine mexicano, españoles Donde, bueno, pues se llevó a cabo este gran espectáculo de gala En esta entrega de premios Donde obviamente el favorito fue la película Roma del señor Cuarón Que no estuvo presente ayer en este evento Pero bueno, la verdad es que prácticamente arrasó nuevamente la película Roma Ayer en los premios latinos 2019 Y sí, pues cómo no, después de arrasar en Hollywood Mal se hubieran visto los premios del cine iberoamericano Si no hubieran otorgado también alguna distinción a Roma Así es, pues muy extraordinaria la fiesta de ayer en la noche Allí en el Teatro del Parque Escaret Que de verdad, este Parque Escaret Y este teatro, bueno, es impresionante Tiene una acústica sensacional Ayer que estábamos ahí en el teatro Precisamente, ahora sí que son testigos de toda esta entrega Y personalidades de alto nivel del cine iberoamericano En donde, bueno, pues como ya mencionó El favorito fue la película Roma Pues muy bien, muy bien anoche Y con ese clima maravilloso que tenemos aquí en el Caribe Mexicano Más allá, fíjate, más allá de lo que se pueda decir Yo estuve, pues obviamente observando a muchos de los invitados Que venían de, tanto de Sudamérica como de España Y más allá de lo que se puede decir en el tema Obviamente de seguridad, el tema del sargazo y demás De verdad que sigue siendo el Caribe Mexicano De la predilección de los turistas O sea, es increíble De verdad Además el servicio que se tiene aquí en el Caribe Es extraordinario A diferencia de otros países Yo creo que Por mucho que se quieran Aquellas fuerzas negras que quieran decir Que el Caribe está mal Que hay una baja en ocupación Pues déjame decirle que Al menos no se ve y no se palpa Sí, hay cosas mal Que definitivamente hay que cuidar Que se tiene que enderezar el rumbo Pero bueno, lo que dices es muy cierto En Noembalde se tienen los millones de turistas Que visitan precisamente el Caribe Mexicano cada año Ayer, por ejemplo, que platicábamos Habíamos de 300 medios internacionales En este evento Y platicábamos con algunos compañeros de la prensa Extraordinarios En donde decían Bueno, ¿dónde está la inseguridad? Pues sí, bueno Obviamente estamos en el Caribe Pero más allá de todo lo que se pueda decir De verdad que este tipo de eventos Lo que proyecta a nivel internacional Se apaga con toda la publicidad Pues negativa que pueda tener nuestro destino Mira, una vez que un destino es consolidado Una ciudad, una región Como el caso de Quintagarras Sobrepasa eso Porque usted puede estar en París En un festival debajo de la Torre Eiffel Y en ese momento Está habiendo homicidios en París Desgraciadamente Y lo mismo en Nueva York Y lo mismo en Quintana Roo Desgraciadamente Donde hay mucha gente Donde hay popularidad Va a haber las dos caras de la moneda Pero ya que esto está establecido y balanceado Pues la gente lo asume Es parte de la vida Tendremos que luchar para que no Para que la balanza no se incline más del lado negativo Pero mire, va a ser imposible Por más que controlemos la seguridad De asesinatos Va a haber, insisto Como hay en París Como hay en Nueva York Como hay en donde usted quiera Mencionar el lugar que usted quiera mencionar Así es que bueno Que bueno que este tipo de eventos Sigan precisamente para proyectar La imagen de eso De que hay un Quintana Roo estable Y que sí Desgraciadamente Hay también delincuencia Insisto Como en cualquier parte del mundo Así es Bueno, vamos con toda la información Que bueno Pues acontece aquí en nuestro país México Y en nuestro Estado de Quintana Roo Bueno, iniciamos hoy Con Plédico Reforma Nuestro socio estratégico Rodrigo El Reforma Corazón de México El poeta Ramón Méndez Estrada Del movimiento infrarrealista Murió un día como hoy Pero hace cuatro años Y bueno Lo que ya mencionábamos Los premios platinos Del cine iberoamericano Otorgaron ayer a Roma Cinco estatuillas Entre ellas Las de mejor película Y mejor director La mejor interpretación femenina Fue para Ana Brun Y listas las semifinales Del fútbol mexicano Se enfrentará El León contra el América Y los Tigres Contra el Monterrey El Cruz Azul Le ganó 1-0 a la América En el partido de vuelta De cuartos de final El día de ayer Pero como siempre Siete series ya Quedó eliminado A manos de las Águilas Ahora por marcador global De tres a dos Y retoma La Comisión Federal De Electricidad Viejo modelo de deuda Busca aumentar reserva Hay un plan de expansión Que prevé financiar Doce de diecisiete proyectos Mediante pidiregas La Comisión Federal De Electricidad La CFE Planea darle la vuelta A la reforma energética Y retomar Los pidiregas Un esquema de financiamiento Utilizado por última vez Hace dos años Y que implica Un fuerte endeudamiento Para la empresa Los proyectos de inversión De infraestructura productiva Con registro diferido En gasto público Las pidiregas Son un esquema En el cual La iniciativa privada Construye la obra Y el gobierno La paga Bajo diversas modalidades Con este esquema La Comisión Federal De Electricidad Pretende financiar Todo su programa Su programa prioritario De generación De electricidad De acuerdo con el plan La expansión De infraestructura Dos mil diecinueve Están previstos Diecisiete proyectos Prioritarios De generación Para los siguientes años Cuya inversión Es de ocho mil Cuatrocientos veintidós Millones de dólares Y los cuales Agregarán Al sistema eléctrico Ocho mil Ochocientos Einta y uno Megawatts De capacidad Según el documento Las centrales Serán financiadas Bajo el esquema De obra pública Financiada Así como Con un modelo Estructurador Financiero De los diecisiete Proyectos Dos ya tienen Asignado y aprobado El esquema Pediregas Bajo figuras De OPF En este esquema El inversionista Privado Financia La construcción Y la CFE Emite deuda Para el pago De la obra A su entrega Ejemplo de este tipo De obras Fueron las presas El cajón Y la yesca En este paquete De obras La inversión Será de seis mil Ochenta y un Millones De dólares Las cinco Restantes Se financiarán Con estructurador Financiero Un esquema En el que Se crea Una sociedad De propósitos Específicos A través De un Fideicomiso Que administra El proyecto Cintia Angulo Vicepresidenta De China Power Opinó Que la intención De la Comisión Federal De electricidad Es retomar El control De la generación Que perdió Durante las subastas Eléctricas Pero eso Tendrá Un costo El costo Que deberá Asumir Es una mayor Deuda Hoy en día Se tiene un margen De reserva De electricidad De alrededor De cuatro Punto seis Por ciento Por lo que se requiere La incorporación Rápida De nueva Capacidad Explicó Y mire Uno se pregunta Ahorita que el gobierno Federal está haciendo Pues un esfuerzo Titánico Diría yo De jalar recursos De donde pueda O endeudamiento Como es este caso Para precisamente Aumentar La producción De electricidad En nuestro país Que mire Estamos a raya Estamos apenas En lo justo Con muy poca reserva Con muy poca previsión Y uno se pregunta Bueno Se están arrancando Todos estos proyectos Y no hay ningún Proyecto por terminarse O sea En el sexenio pasado No se hicieron proyectos No se previó Precisamente El crecimiento Que se tendría Que tener La industria eléctrica Pues no Fíjense usted Se dejó morir Se dejó caer Precisamente Con la intención De llegar A un punto de quiebre Donde ya no había Más opción Que precisamente Entregar Todos los proyectos A la iniciativa privada Eso es Eso es lo perverso Precisamente De lo que pasó En nuestro país Y llega Don López Obrador Justo en la raya De poderlo rescatar Si es que Porque muchos auguran Que no va a poder Pero bueno Ahí está precisamente En la coyuntura Que se metió En nuestro país En muchos rubros Ahorita estamos hablando Del rubro energético En ese caso eléctrico Y bueno Mire usted En qué Nos vendieron a meter Se robaron Lo que pudieron Y previeron Y dejaron morir A mucho más Para tratar También De quedarse Con ellos Y en un caso Morir Y en otros casos Endeudar De hecho Precisamente En este momento En la conferencia Matutina Andrés Manuel López Obrador Está dando a conocer Junto con Bueno Algunos Bancos HCS Básicamente Esta reestructura De deuda Para Pemex En este momento Está dando El otro rubro energético Que es lo mismo Lo dejaron caer Para tratar De adornarse Completamente No lo lograron Y bueno Hace un esfuerzo Titánico El gobierno federal Precisamente Para rescatar Todavía La industria petrolera Y la industria eléctrica Y bueno A base A costo De ondenamientos Que muchos Catalogan Como que van a ir A la Van a ser catastróficos Y sin embargo Ahí estás hablando Normita De estos De estos bancos Que bueno Todos sabemos Cómo son los señores Del dinero ¿Verdad? No le iban a apostar A algo Donde no iban a poder Recuperar su dinero Así es que bueno Ahí está Y una luz A final del túnel En donde todavía Tal vez México Como país Tenemos la oportunidad Precisamente De recobrar El control De Tanto de la electricidad Como del petróleo Aunque Se dieron muchas concesiones Pero si se logra Revitalizar Lo que nos queda El gobierno mexicano Tendría todavía El control Sobre la mayoría De estos recursos Y mire Agravan 51 incendios Contaminación Está una gráfica Que presenta Precisamente El periódico Reforma Que si uno la ve Cree que la foto Salió mal Como que es una foto Es una foto De la ciudad de México Y dice uno No se ve bien Pues porque no se ve Nada Porque agravan 51 incendios Contaminación Y empeoran la calidad Del aire En el Valle de México Y las autoridades Emitieron ayer Una alerta ambiental Desde las 11 horas Del jueves La zona metropolitana Tiene arriba De 101 puntos Y Meca Y parece que no hay Para cuando De acuerdo con la información Las condiciones del viento No permitieron La dispersión De los contaminantes No se alcanzaron Los 151 puntos De índice De calidad del aire Para activar La fase 1 Del plan De contingencias Pero la comisión Ambiental De la megalópolis Decidió aplicar Una alerta ambiental Para reducir La probabilidad De afectaciones A la salud De la población Se informó Esto anoche Los capitalinos Han respirado Aire sucio Más de 100 horas Continuas Sin embargo El paseo ciclista Dominicano No fue suspendido Sin modificar El programa Hoy no circula La CAME Exhortó A reducir El uso De automóvil Y evitar Actividades Al aire libre Pues así Así las cosas Allá En la ciudad De México Y mire Asume El cartel Jalisco Nueva generación La ejecución Del líder De la CTM Allá en Guanajuato Y venden Celulares fake Para los asaltos Imagínense usted Ahora ya Lleve usted Su celular Este falso Para que Si lo asaltan En el micro O en el camión Pues dé usted El falso Nada más Que se les olvida Que así como Estamos viendo Nosotros Esta noticia Pues también La ven ellos Y ahora van A pasarle Precisamente Una inspección Al celular Que usted Está entregando Este Muy mal Las cosas Allá en la ciudad De México En donde Se reportaron Este Se han estado Reportando A la alza Precisamente Los asaltos En microbuses Y en Las camionetas Y en las camionetas Estas Peceras Una de las cosas Que más bien A buscar los asaltantes Son precisamente Celulares Que dice que también Alguien se los compra Y mientras Siga existiendo Ese mercado Negro De celulares Pues ellos Van a seguir Robando Celulares Amenaza Andrés Manuel López Obrador Con quitar Construcción A Grupo Carso El presidente Andrés Manuel López Obrador Amenazó Con retirar El contrato De construcción A una empresa Que lleva 10 años Sin terminar Una autopista En Nayarit Ya lleva Una empresa Más de 10 años Con la concesión Para hacer La autopista Acá Y no avanza Ya voy a hablar Con ellos Se acabó O trabajan O terminan O se les quita La concesión Dijo el mandatario Ya durante Su gira De trabajo Sin embargo El alcalde De Puerto Vallarta Arturo Dávalos Aseguró Que el retraso No tiene que ver Con la empresa Sino con la falta De recursos Solidales Y con problemas Sociales Son problemas De liberación Del derecho De vía Ejidatarios Encarecieron La tierra Luego El mismo proyecto Se fue retrasando Por la complicada Del terreno Atraviesa La Sierra de Vallejo Entre los municipios De Compostela Y Bahía de Banderas Indicó a su vez El gobierno De Nayarit Horas después Grupo Carso Respondió Que recién Recibió la obra Y que inició Labores En el último tramo De la autopista Hace seis meses Por lo que está En tiempo Para cumplir Con el proyecto Pues ahí se adelantó El presidente Como vio que la obra No habrá avanzada No se informó bien Que ya había cambiado Precisamente De concesionario Apenas hace seis meses Y bueno Semillas de ciencia En casas Hogar Para niñas Jóvenes universitarios Buscan germinar En las pequeñas El interés Por los temas Científicos E impulsar vocaciones Muchos jóvenes Profesionistas En diferentes áreas Y en diferentes Regiones del país Están adoptando este esquema Que se está volviendo popular Que precisamente Jóvenes Profesionistas Ayuden Ayuden a otros Precisamente En las prácticas Porque ellos todavía No están Completamente formados Pero ya van Como dice esta nota Esparciendo semillas En este caso De ciencia En casa Hogar Para niñas Y bueno Amagan con paro En penal femenil De Morelos Custodios y personal Administrativos Del penal femenil De Morelos Anunciaron un paro De labores Para hoy Los empleados Demandan más seguridad Tras el ataque Armado en Puente de Ixtla Que dejó cinco muertos Acaban de matar A cinco compañeros Y no hay el mínimo Apoyo para nuestra seguridad Actúan como si No hubiera pasado nada Acusó uno De los afectados Afirmaron que Un solo custodio Vigila hasta tres Pabellones En el penal Y bueno Pues ahí tiene usted Este es el periódico Reforma En su primera plana Y lo que publica hoy También en Universal En su primera plana Pues es esta foto De la que ya mencionaba Igual el periódico Reforma Esta Pues esta Una imagen De la Ciudad de México Totalmente gris En donde bueno Pues ayer Ayer elevó Los altos índices De contaminación Amosférica Bueno Y donde Del gobierno De la Ciudad de México Lanzó una serie De recomendaciones Para evitar Realizar actividades Al aire libre Cerrar puertas Ventanas E incluso Usar cubrebocas Debido a las adversas Condiciones atmosféricas Que son resultados De 23 incendios forestales Pues esta imagen De verdad Es preocupante Para todos los habitantes De allá De la Ciudad de México Y bueno Presiones a gente mayor Una presión Una presión para finanzas Y es que el programa social Para adultos mayores De 68 años Y más que otorga El gobierno De Andrés Manuel López Obrador Se convertirá En una alta carga fiscal Año con año Según especialistas Los datos A los que El universal Tuvo acceso Muestran que El costo De este apoyo Será De 193 mil millones Para 2024 Escenarios Que prevé Un universo De 10.9 millones De personas Beneficiadas Y otra imagen Igualmente aquí Dice Ofrecen becarios Hasta el comercio Ambulante Y es que Según Jaime Del Valle Aguilar Coordinador Del programa federal En el municipio De Naucalpan Sería uno De los negocios En los que Podrían entrenarse Alrededor de 5 mil Jóvenes Naucalpenses Que no estudian Y buscan Un ingreso Económico En un estado De empresas Se encuentran Tortillerías Ferreterías Locatorios De mercados Y tianguis En zonas De alto riesgo Y la imagen De un joven Diego Que tiene un puesto Callejero de frutas En Naucalpan Podría tener Un aprendiz Pagado Por el gobierno Federal Bueno pues Aquí vemos que Aquí va a haber Apoyo Para todos Y otro tema Si habrá dinero Para refugio De mujeres Dice que El gobierno Federal Otrogará Recursos A 71% De los establecimientos Que integran La red Nacional De refugios Donde son Atendidas Alrededor de 20 mil Mujeres Y niños Que han sufrido Violencia Extrema Luego de que La Secretaría De Salud Aprobó Sus proyectos A pesar de que El presupuesto De 2019 Etiquetó 346 millones De pesos Para subsidiar Su operación El 21 de febrero La Secretaría De Salud Indicó Que ese dinero No sería entregado Después de que Organizaciones sociales Criticaron La decisión Las autoridades Volvieron a lanzar La convocatoria Juan de Figueroa Directora de la red Dijo que esperan Que se autoricen Más proyectos Y bueno Juez de prisión Da prisión Preventiva A Miss Mónica Por 27 homicidios Un juez Decretó La prisión Preventiva A Mónica García Villegas Miss Mónica Por el presunto Delito De homicidio Culposo De 26 personas En el derrumbe Del colegio Repsamen En septiembre De 2017 La directora Del plantel Que durante 19 meses Estuvo prófuga Se declaró Inocente De los cargos Y dijo Que todo se debió Al terremoto Todo fue un accidente Nunca me permitiría Una situación así Para mis estudiantes Pues no Pero porque estuvo Prófuga Entonces 19 meses Así es O sea Si no había Realmente Culpa Pues no tendría Por qué haber Estado Escondida Durante 19 meses Y bueno Roma Arrasa La cinta de Cuarón Alza con 5 premios Anoche Aquí en el evento De premio latino 2019 Pues esto es lo que publica Hoy el Universal Y déjenme decirle Rápidamente Lo que están dando a conocer En la conferencia De prensa De señor Andrés Manuel López Obrador Allá en Palacio Nacional Donde Dice el presidente Que Pues prácticamente Va a haber Una Renegociación De una parte De la deuda De petróleos mexicanos Con tres instituciones Va a ser HCBC Y Epi Morgan Y Misugo Securities Son las Son los bancos En donde van a poder Renegociar Precisamente Parte de la deuda De petróleos mexicanos No es No es En su totalidad Es una Renegociación Que implicaría Una reducción De los saldos De la deuda Neta De la petrolera Propiedad Del Estado Mexicano Esto Bueno Fue lo que dijo Hace unos momentos Precisamente Lo anunció El señor Marcelo Ebrard Que estaba en la conferencia Junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué tal? Pues así las cosas Y bueno Vamos con la información Del periódico Excelsior Vamos con El periódico Excelsior Mira Tenemos ahí Precisamente Las imágenes De la conferencia De prensa En donde Bueno Anunciaron Esta renegociación Y a ver si Le podemos poner audio A nuestra producción Pues la cosa es que Tiene a muchos inquietos Precisamente Por todas estas Renegociaciones Que está haciendo López Obrador Para retomar Precisamente La productividad De Pemex Y de la Comisión Federal de Electricidad Porque de veras Le apostaban Se había Concesionado Parte De De las cuestiones Petroleras De este país Y de las cuestiones También Eléctricas Pero se le estaba Apostando Estaban hechos Todos los planes La mesa Estaba puesta Para que se siguieran Concesionando En En Escalera Y Definitivamente Iba a estar Completamente Privatizados Estos sectores En nuestro país Y llega López Obrador Y les echa Perder El negocio Muy en la raya Creían que ya No le iba a dar Tiempo Y él está Empecinado Solo él Lo podría hacer Porque Empecinado Y contra los pronósticos De todos los que dicen Que saben Que muchos de ellos De los que dicen Que saben Eran pagados Precisamente Por el otro grupo Eso también Hay que recalcarlo Y entonces Ya su opinión Tiene muchas dudas Independientemente De que sean técnicos Y bueno López Obrador Empecinado Y si lo logra De veras Que aunque se van a ver Dado concesiones En cuestión petrolera Y de electricidad Va a llegar Otra vez el control Al gobierno mexicano Y eso bueno No es a lo que le apostaban Muchos Por eso hay tantos Hablando en contra de esto Pero mire Los hombres de negocio Son hombres de negocio Y finalmente Bueno pues hay grupos Que dicen Bueno pues esto Si va a salir Y si yo puedo hacer negocio Con esto lento Y es lo que está logrando López Obrador Y lástima Que no tenemos Se veras el audio Que creas tú Pero bueno Esa es la temática Precisamente En donde hay muchas voces Que atacan Precisamente al presidente Por esto Pero si usted analiza El origen De las voces Que hablan en contra Pues son Las voces Aliadas Precisamente Con esos Magnates Internacionales Y los traidores Mexicanos Que le estaban apostando Precisamente A que todo esto ya Acabara completamente Privatizado En nuestro país Y no Parece que no se les va a hacer Pues ahí está El anuncio de va a celebrar Para nuestra economía Para nuestra sociedad En esta En donde pide dar Renegociación Precisamente En parte de la deuda Mencionó el señor presidente De la república Un documento De refinanciamiento De parte de la deuda De Pemex Así como la renovación De dos de sus líneas Revolventes de crédito Más importantes Esta operación Que es una de las más grandes Que se ha dado en la historia Está liderada por tres De las instituciones financieras Más importantes A nivel global HSBC JP Morgan Y Misujo Securities Aprovecho para darles la bienvenida A Nuno Matos de Macedo Que es el CEO Del grupo financiero HSBC México A Felipe García Moreno Que es presidente Y director general De JP Morgan México A Jerry Ricieri Que es presidente Y CEO De Misujo Securities Estas líneas Se renovarán A condiciones Más favorables Que aquellas Con las que Pemex Podría financiarse En el mercado De capitales del mundo También vamos a tener La intervención Del secretario de Hacienda Como ya lo explicó El señor presidente Don Carlos Urzúa Quien va a explicar El contenido De la firma De un decreto presidencial Para reducir La carga fiscal Que tiene Petróleos Mexicanos En síntesis Decía yo al principio Que son muy buenas noticias Porque es el avance Del plan de negocios De Petróleos Mexicanos Y del gobierno De la República Para apuntalar Y acelerar El crecimiento económico De México Por su atención Muchas gracias Les cedo el uso de la palabra Al señor director General de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Pues mira La conferencia Que acabamos de presenciar Donde Marcelo Abra Anuncia esta renegociación De la verdad Pues vas con los funcionarios De los bancos O sea, no nada más Es el anuncio Bueno, le insisto Muchos ahorita Se les está cayendo el pelo Porque criticaron A López Obrador De que todo esto No iba a salir Y apoyados ellos Precisamente Por las voces De interés Internacionales Y de gente De dinero internacional Que decían que no Y bueno Ahora que está haciendo El equipo Del presidente López Obrador Trayendo a la banca Porque ahí están En la banca Con ellos A gente De otra envergadura También A dineros También internacionales A fuerzas internacionales De dinero Que ahora Están con ellos ¿No? Ese es tu grupo Y ahí tienes a tu gente De dinero De orden internacional Pues aquí está mi grupo Y aquí tengo a mi gente De intereses De dinero internacional También De mucho peso Específico Que dicen que sí Que sí puedo Y que me apoyan Y que están con nosotros Eso Bueno Es un Es un derechazo ¿No? En balde Esta Esta rueda de prensa Y mire usted también Lo que decíamos De cómo sabe El banar también Muy bien López Obrador ¿No? Que dice usted ¿Y por qué no está El secretario de Hacienda Encabezando precisamente Este? ¿Por qué está El secretario de Relaciones Exteriores del país? Pues porque para eso Fue secretario de Relaciones Exteriores No nada más para ver Cuestiones Políticas del país Sino fue a ilbanar Precisamente todos Estos acuerdos financieros Al más alto nivel Por todo el mundo Y cómo no Que no Algunos que ya Se estaban comiendo El pastel De lo que el sistema Energético de nuestro país Significa Ya se estaban Relamiendo los bigotes Pues resulta que hay gente También de mucho peso Específico Con mucho dinero Transnacionales También como ellos Que están dispuestos A invertir en este lado Y con eso Bueno Se nulifican Muchos intereses Y cada vez la van a ir Viendo más lejos Porque se va a ir consolidando Precisamente toda esta inversión Y entonces ya son Pesos específicos A nivel mundial Con los que tampoco Se pueden meter Las contrapartes Que ya se relevanían los bigotes Bien por el presidente Bien por su equipo Y bueno Esto le da una fuerza Y le tapa la boca A muchos de los que decían Que esto era imposible Si fuera imposible ¿Quién iba a venir A invertir su dinero Precisamente en estos proyectos? Así es Así que buena hora Ahí lo tiene Se sacó López Obrador El as bajo la manga El as bajo la manga Ustedes dicen Que esto no sirve Que es un fracaso Y por qué Todos estos señores Del dinero Dicen que sí Y están dispuestos A apostar por ello Pues entonces No era que estaba Tan loco Así es Y bueno Vámonos con El periodo Excelsior Es su primera plena En lo que publica Hoy también El periodo Excelsior El periodo de la vida nacional Bueno Obviamente Salvados por el global Se refiere precisamente A la América Que pasa a finales Del fútbol mexicano Y bueno También viene Esta nota que dice Se fugan más cubanos Policía Los dejan pasar Un centenar de cubanos Se fugió ayer De la estación migratoria Siglo XXI De Tapachula, Chiapas Esta es la segunda evasión Registrada en menos de 24 horas Los migrantes Aprovecharon Que el portón No tenía candado Para salir Ante la pasividad De la policía federal O sea Le dieron una lana Uno diría Para que se hagan De la vista gorda Y ellos se puedan ir Estudios señalan Que el fenómeno Se da por violencia social O interpersonal Delicuencia o festejos Esto porque la ONU Señaló Que balas perdidas Llueven sobre México Y es que mire Mucha gente En una balacera O incluso en una fiesta Donde gente Tira balazos al aire No se ponen a pensar Que esas balas regresan Y regresan Y además También vuelven A tomar fuerza Por la acción De la gravedad ¿No? Tiran un balazo arriba Dicen pues arriba No le va a dar a nadie Pero todo lo que sube Tiene que bajar Recuerde usted Y entonces esas balas Al bajar Otra vez generan Mucha velocidad Y si le pegan A alguien Bueno pues causan Estragos Y entonces La ONU Precisamente señala Sobre muchos casos De este tipo Y por ejemplo Habla de 116 casos Bueno no De violencia armada En donde se perdieron Las balas Precisamente Y le dieron a inocentes Y bueno También habla De muchos lesionados Por balas De festejos Esto es lo que dice El excelsior En esta nota Y bueno García Villegas Se declara inocente La directora Del colegio Repsamen Que como bien decías Normita Si era inocente Entonces porque Estaba prófuga ¿No? Hasta que la agarraron Porque se Recuérdese Que se ofreció Una cifra millonaria De recompensa Se entregó ayer ¿No? Y la Bueno Dicen pero También oí La conferencia de prensa Que les llegó Un mensaje En donde Ellos la Ellos la atraparon ¿No se entregó? Ellos la Ellos la detuvieron Por un No sé si le habrán dado A la persona Que la denunció Precisamente Esta Este Cantidad de dinero Que se estaba ofreciendo Precisamente Al que El que diera indicios De donde se le podía agarrar Y bueno El crecimiento Si es posible Claudia Jañez Presidenta Del CEG Dice que Crecer Al 4% Se puede Con trabajo En conjunto Usted Ahí tiene usted Este es el periódico Excelsior En su primera plana Y en lo que publica También Milenio En su primera plana Bueno Dice Durazo Desplegados Ya 61 mil Efectivos De la Guardia Nacional En entrevista Con el periódico Milenio El secretario El secretario De seguridad Y protección Ciudadana Alfonso Durazo Aclaró Que el sueldo Para los nuevos elementos No busca competir Con lo que ofrece El crimen Ya que En este gobierno No apuesta El interés Por servir al pueblo La lealtad A la patria Y la honestidad Y precisó Que los 61 mil Elementos Desplegados En todo el país Son 35 mil Policías militares 8 mil navales Y en una primera etapa 18 mil De la Policía Federal Lo cual se duplicarían En año y medio Cuando concluya La transición Pues esto es lo que publica En su primera plana Milenio Y una foto Bueno pues Con toda la fiesta Del fútbol Aquí en nuestro país Una más Cruz Azul Peleó Pero no le alcanzó Ante la América Aunque ganó 1-0 ayer La máquina No pudo romper La maldición Y volvió a quedarse En la orilla A manos de su bestia negra Con marcador global De 2 a 3 Bueno pues ahí está En este clásico También de Cruz Azul Partidazo Partidazo Que dio el Cruz Azul Ojalá le hubiera Así en la primera vuelta Pero bueno Dio partidazo Pero bueno Ya no fue suficiente Precisamente Para remontar Y bueno De veras Que si usted Hubiera O usted Seguramente lo vio Visto las caras Precisamente De los aficionados No estaban furiosos Porque dio un buen partido En el Cruz Azul Pero estaban desangelados Bueno Llantos De veras De veras Por eso se dieron Los estadios Normita Qué manera De generar emociones Para muchos El fútbol Al término De llanto De la desesperación Bueno Veía usted A gente Que creía Que se les había muerto Algún familiar De veras Una desesperación Descajamiento No fue las imágenes La pasión Que de cierta De veras El fútbol Es un caso Sociológico Muy interesante Debe ser Estudiar Todo esto Esta cuestión Pues colectiva E individual Porque también Individualmente Gente viendo Su televisor Solo en su casa En el llanto En la desesperación Precisamente Porque una vez más Desgraciadamente Una vez más Perdió su equipo No pues Es parte De lo que Se tiene En plan Dijéramos De diversión En la sociedad mexicana Una de las fugas De escape Dijéramos Pues precisamente El fútbol Como para las mujeres A lo mejor O las señoras La fuga Es precisamente Distraerse Con las telenovelas Digo no es lo mejor Pero bueno Igualmente Para los señores De O para los varones En que esta fuga De escape Ante la Pues ante la Problemática Que se vive En el día al día Es una Es como una Oye de depresión Esa es la fuga Para este De los varones Efectivamente Por eso hay Tanta pasión Pero fíjate Que hablando De diversión Yo no entiendo Por ejemplo La gente que va a ver Películas De terror Donde Donde su forma De divertirse Es sufrir ¿No? Así le pasa Así le pasa Ya a los aficionados Del fútbol En el caso De Cruz Azul Ya su forma De diversión Es sufrir Porque se la pasan Sufriendo Es como una Película de terror Sufren Verdaderamente Este Bueno Estas caras Sufre No No Esta imagen Que publica Milenio Bueno Es de verdad Digo Dramática Ve la cara Y llorando De los señores En fin Pues es parte Es parte De lo que se vive En la sociedad Mexicana Vamos a hacer una pausa Regresamos Tenemos más Para compartir El día de hoy El día de hoy De los señores De los señores De los señores Luces TV El primer canal de noticias Del sureste mexicano Luces TV Luces del siglo 15 años De periodismo Responsable Un espacio Donde la verdad Y las noticias Se unen Para brindar Toda la información Que interesa Luces del siglo Periodismo Periodismo de verdad Periodismo de verdad Periodismo de verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sabores del Caribe. Yo soy Monserrat Polo. Y yo soy Sergio Morales. Y hoy nos encontramos en el restaurante japonés Kotaro, ubicado en la avenida Carlos Nader 104. Y sí, ya es hora de comer. ¿Cuál es la nueva propuesta en Cancún acerca de la comida japonesa tradicional? Fue una idea trabajada en el transcurso de dos años más o menos, que yo conocí a una de las personas que estaba interesada en traer este tipo de platillos y de comida a Cancún. Piesas de res. Es uno de los estándares que tenemos como en las entradas. También así como ha sido exitoso el atún, el tiradito de atún, es fresco, y lo tropicalizamos con un poquito de mango. Eso también sería, va desde lo fresco hasta lo frito. Pasa por todos los sentidos, ¿no? Si nos quieras comentar, ¿cuáles son los horarios y la dirección para que la gente ubique y llegue aquí a comer? Claro que sí, los horarios son de 2 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a domingo. Perfecto, pues muchas gracias y nosotros vamos a seguir aquí deleitándonos. Por favor, claro, buen provecho. Hoy, en Entre Muros, un toque muy mexicano. Más que un souvenir, las artesanías originarias de diversas partes del país pueden convertirse en elementos decorativos para el hogar. De la mano de la diseñadora Maite Fernández, fundadora de la plataforma Casa 11, aprende cómo puedes incorporar estos detalles en tu vivienda. Entonces, algo muy sencillo para empezar es el mezclar los cojines en tu decoración. Depende de la región, encontramos diferentes tejidos, diferentes bordados. Entonces, hay muchísima variedad y ahorita además está de moda. Está de moda el integrar como elementos autóctonos con tu decoración. Entonces, es un gran plus. Pequeños, medianos o grandes, tú decides qué detalles le darán un look distinto a tu casa. Puedes toparte con piezas como jarrones de barro negro que se pueden situar en algún rincón o arriba de un librero, quinques de hoja de lata, estaño o cobre, que pueden funcionar después como centros de mesa o cajitas y charolas como parteaguas de un sitio en especial. Si te vas a Michoacán, encuentras un tipo de texturas y de bordados. Si te vas a Oaxaca, encuentras diferente. Si te vas a Chiapas. Entonces, todo eso podemos encontrar desde un mantel completo hasta individuales. Individuales también tejidos de paja, que también son muy lindos. Los tejidos que se incorporan en las canastas a juego con algo no tan natural, como el fierro o acero, brindan una atmósfera más cálida. Así que opta por situarlos en libreros para que funcionen como cajones, pues además de combinar materiales, te servirán para guardar cosas. Pueden ser de diferentes materiales, como puede ser de barro. Hay algunas que también son de madera. Tenemos también como bases de platos, que las hacen también en Olinalá, que es en Michoacán, y que lucen muy bonitas en la mesa. Las tenemos de diferentes colores. Entonces, es un complemento muy bonito para tu mesa. No tengas miedo de mezclar estilos. Adáptalo de acuerdo con tu creatividad. La gran riqueza del país ofrece una variedad impresionante de productos, por lo que es fácil encontrar algún artículo de tu gusto para equilibrar el lugar que desees o darle una explosión de color. No olviden seguirnos en Instagram en arroba entre muros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 año, como había anunciado precisamente el director de Seguridad Pública Estatal cuando entró que dijo que iba a haber un año muy álgido porque le iban a entrar de verdad de frente a la delincuencia, pero que en un año se iban a empezar a ver resultados y bueno, con todos estos programas también federales, se vienen a aunar precisamente para que nosotros el año que viene estemos ya respirando y viendo un panorama muy diferente en Quintana Roo. Así es y bueno, vamos con otra información Las Aguas Residuales Foco por Tren Maya, dice esta nota, el tratamiento de aguas residuales se anexa a los temas de análisis al cuidado de la riqueza hídrica Quintana Roo es la entidad que más plantas de tratamiento de aguas residuales aporta al cuidado de la riqueza hídrica en el área de influencia que seguirá el Tren Maya en la zona de trazo que seguirá el ferrocarril de 1.477 por 38 municipios de 5 estados existe un inventario de 82 instalaciones hidráulicas Quintana Roo lidera con 30 seguido por Yucatán con 23 Campeche 11 y Chiapas y Tabasco 1 pero de todas las plantas de tratamiento únicamente funcionan 60 y en su mayoría lo hacen al 66% de su capacidad en este panorama sombrío hay también otras 22 plantas de operación que no funcionan de las cuales 12 están en la ciudad Amurallada y una en Escárcega 7 en Mérida una en Tenosique y otra en Palenque este fue el balance del estudio hidrológico hidráulico y de calidad de agua en la zona de influencia del Tren Maya que realizó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Quintana Roo por ejemplo las 30 instalaciones hidráulicas están repartidas en los municipios Benito Juárez 11 Chetumal 7 Solidaridad 5 Tulum 5 Felipe Carrillo Puerto 1 y Puerto Morelos 1 en este destino de playa y en la capital del estado están las únicas dos plantas de tratamiento de los cinco estados que tienen caudales mayores a 350 litros por segundo las que funcionan al 100% solo hay tres en la entidad lo cierto es que mientras unas como en Cancún procesan hasta 350 litros por segundo hay otras que apenas lo hacen con dos litros en Mérida solo funciona una al máximo y las restantes 14 trabajan en menor proporción en Campeche hay 11 que funcionan al 100% de su capacidad pero hay otras 13 que están fuera de operación en Tabasco hay cuatro registradas y funcionan al 75% de su capacidad en Palenque la planta de la zona arqueológica trabaja al 100% pero su caudal de operación es de apenas medio litro por segundo el análisis hizo una serie de recomendaciones para abordar la sustentabilidad del tratamiento del agua como parte del proyecto del Tren Maya informó para Luces TV Marco Antonio Barrera bueno y es que eso del Tren Maya abarca todos los temas por supuesto este es uno más el tratamiento de las aguas ver los estudian los subsuelos ver que no se afecten áreas que están de reserva y de no reserva áreas todavía vírgenes en nuestro país y obviamente lo que esto puede implicar también para animales mucha gente que anda diciendo que los jaguares que por favor digo ahí está la carretera y ahí están muchas vías que yo creo que sí se puede hacer pero por supuesto que hay que estudiar y conciliar con todas las vertientes de lo que esto implica pues bueno eso es lo que hoy publicamos y tenemos otra otra más para compartirle las lenguas indígenas corren grave riesgo en el país de las 68 lenguas que todavía se hablan se encuentran en algún riesgo de desaparecer y pues sí porque los jóvenes los nuevos se van integrando más al español y se empiezan a perder las raíces y sin embargo bueno ahí hay otras vertientes en donde también se han retomado precisamente por muchas razones algunas lenguas que se estaban perdiendo vamos a la nota esta nota precisamente dice que estas lenguas en el año internacional de las lenguas indígenas no hay manera de edulcorar una advertencia que a decir de los expertos no se dice lo suficiente todas y cada una de ellas en el país las 68 que todavía se hablan se encuentran en algún riesgo de desaparecer cerca de la mitad además están en un grado de peligro grave hay varios clasificadores pero tenemos que todas las lenguas del país todas las lenguas indígenas están amenazadas están en riesgo pero hay dos niveles muy alto riesgo y alto riesgo y en esos dos están 31 de ellas explica Nicandro González Peña director de investigación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas la emergencia explica que recorre toda la República Mexicana con algunos focos rojos bien localizados en el sur la lengua mayense la lengua mayense aguacateco tendría en México solo 17 hablantes fíjese es una lengua que se llama aguacateco 17 hablantes mientras otras variantes como el ixil o el gato que subsisten según las últimas estimaciones menos de 100 en el norte las lenguas de las familias cochimil y humana como el papay y el cucapá han ido menguando a velocidad alarmante una de ellas el quiligua tiene incluso según González menos de 10 hablantes cotidianos de los cuales hace pocos días falleció en Baja California una hipólita una hipólita Mendoza de 93 años aunque sus cercanos indican que la gravedad del panorama es mayor solo queda 3 hablantes bueno prácticamente ya están extintas estas 31 lenguas tienen diferentes situaciones desde las que tienen menos de 100 hablantes hasta lenguas que pueden tener hasta 10 mil pero que ya no hay transmisión generacional en las que estamos viendo que las nuevas generaciones no la están hablando y la proporción de niños hablantes está disminuyendo en número total abunda el antropólogo o lingüista y es el caso de la lengua maya aquí en Quintana Roo hay muchos habitantes quintanarroeses que todavía hablan la lengua maya pero en una sola generación se va casi a extinguir porque los niños ya no la están hablando pues así está esto de las lenguas indígenas que corren grave riesgo precisamente en nuestro país así es y bueno otro de los temas que publicamos hoy en Luces del Siglo es donde bueno pues resalta el señor Alberto Capela reducción del delito vamos a ver de qué se trata la comisión de delitos en la entidad ha mostrado una tendencia a la baja lo cual se refleja en las estadísticas en comparación con 2018 destacó el secretario de seguridad pública de Quintana Roo Alberto Capela Ibarra el funcionario indicó que las incidencias delictivas en los casos de alto impacto han tenido una notable disminución gracias a las estrategias implementadas a través de la policía estatal por ejemplo en cuanto a homicidios tomando en cuenta el periodo del primero de enero al 6 de mayo la baja ha sido de 58% frente a 2018 la reducción se ha dado primordialmente en Cozumel Tulum Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos en el caso de Benito Juárez este delito registró una baja de 33% ya que en el mismo lapso del año pasado presentaron 180 homicidios y en este 2019 se cometieron 168 con respecto al delito robo de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública se presentaron 651 casos en comparación con 2018 la disminución fue de 24% pues en la misma fecha se documentaron 858 Capela Ibarra dio a conocer que también se han logrado reducciones en las cifras de robo negocio feminicidio secuestro así como el ya mencionado homicidio y homicidio doloso entre diciembre del año pasado y marzo de 2019 se redujeron en 31.4 67.7 66.7 y 28% respectivamente con estas acciones mencionó Capela Ibarra la policía de Quintana Roo avanza a pasos firmes en la recuperación de la tranquilidad de los quintanarruenses a través del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno lo que permite actuar con mayor capacidad de respuesta para detener y sancionar a quienes cometen algún delito pues ahí está todo lo que bueno finalmente pues si se ha bajado la reacción fíjate que incluso platicando con gente cercana a seguridad pública nos mencionaron algo si usted se ha dado cuenta efectivamente ahorita las notas y lo que ahora sí que lo que se publica tanto en las redes sociales ya no es aquellas este temas de descabezados hacinatos así con violencia como empezó cuando inició todo este tema de la inseguridad criminalizada ahorita vemos obviamente más robos aunque ha disminuido porque robos siempre habito sí y también la idea es que disminuyan pero ya cambió como tú dices antes ya no se hablaba del robo se hablaba del descabezado ahora es ya cambiamos más al rubro de robos y para mí muy interesante todo falta mucho porque se acabe ¿verdad? Falta mucho por hacer pero también mire hablaban precisamente cuando recién entró el señor Capella a dirigir la policía estatal ellos decían no como le vamos a entrar de veras a la delincuencia vamos a tener unos meses muy ágidos incluso donde obviamente los que se sienten afectados porque venimos a poner en orden van a soltar mucha publicidad en contra de nosotros van a tratar de que la sociedad nos repudie para que la sociedad exija que nos saquen y bueno mire así pasó y bueno ahí está precisamente uno de los que más era detractor de Capella fíjense ustedes el hoy gobernador de Morelos el señor Cuauhtémoc Blanco pero bueno mucha habladuría y que lo voy a demandar y que tengo pruebas y nunca nada nunca nada anda muy ocupado precisamente porque su estado se está desgajando eso no le interesa tú eso Cuauhtémoc cualquier restaurante de México no bueno en todos los restaurantes de México te encuentras al gobernador de Morelos si él está disfrutando que es gobernador lo que él entiende que es ser gobernador andar de public relations disfrutando así es el pobre gobierno el pobre estado de Morelos desgajándose precisamente en la inseguridad y bueno nosotros afortunadamente hoy por hoy no que echemos las campanas al vuelo pero ya se empiezan a ver visos en Quintana Roo de otra perspectiva precisamente con respecto a la seguridad así es vamos a hacer una pausa regresamos no se despegue seguimos aquí en la mañana luego de 10 días de competencia en la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil la delegación quintanarruense se mantiene en el décimo lugar del medallero en el primer evento mientras que en el segundo cayó al lugar 12 hasta el momento han cerrado 5 eventos en el estado mientras que las subsedes iniciaron actividades en atletismo y clavados en otras noticias los Blazers se impusieron 100 a 96 a los Nuggets para ganar la serie 4 a 3 y avanzar a la final de conferencia oeste de la NBA con CJ McCollum como estrella con 37 puntos los de Portland se metieron a la casa de los Nuggets para arrebatarles el pase a la final Blazers se enfrentarán a los Warriors y ya para terminar el serbio Novak Djokovic venció a Stefano Tsitsipas 6-3-6-4 en el Masters 1000 de Madrid es el título 74 de Nole y el Masters 1000 número 33 que gana el serbio el tenista número 1 del ranking ganó su primer título del año desde el abierto de Australia luego de ser eliminado en 3 eventos previos luces TV Hola amigos bienvenidos a Sabores del Caribe yo soy Sergio Morales y yo soy Monserrat Polo y el día de hoy nos encontramos en Osaguachiles y si ya es hora de comer bienvenidos a Osaguachiles mi nombre es Manuel Cruz y lo que voy a preparar ahorita son cócteles de la casa que por el momento voy a hacer este de lo que es caipiriña es una bebida con ron la verdad muy rica muy pide de la casa bastante buena refrescante me sabe un poco me sabe un poco como tipo suero así porque tiene el agua mineral y mucho limoncito está bastante sabrosa muy muy pesante soy el chef Julio Zul vamos a preparar hoy un aguachile verde que es la especialidad de la casa y bueno después de ver toda la preparación de estos ricos platillos nosotros vamos a darnos una super comida espero que vengan y prueben todo lo que tienen los aguachiles es importante mencionarles que nos reciben con un caldito de camarón super calientito y que su carta su menú es bastante extenso que no nada más se centra en los puros aguachiles como pueden ver que ya lo verán en su menú los invitamos a que vengan sí los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos pero para ser honestos en la realidad todavía se nos ve como desiguales presionados a hacer labores domésticas como si fuera solo nuestra obligación no hay por qué aguantar no hay por qué ser sumisas no hay por qué soportar violencia de tu pareja de verdad no te quedes callada porque no estás sola construyamos hombres y mujeres la igualdad de género el transporte público en taxi se transforma en un nuevo concepto más cómodo accesible incluyente con seguridad y una nueva tecnología viaja seguro con taxi naranja transporte con nosotros de una manera fácil y sencilla llámanos por teléfono o pídeme en taxinaranja punto info taxi naranja es un servicio disponible 24 horas con asistencia personal y confirmación inmediata desde nuestro call center naranja con taxi naranja disfruta de un viaje confortable a través de conductores 100% certificados amables y taxis nuevos con la más alta tecnología el taxi naranja cuenta con gps y vigilancia con videocámaras 360 botón de alerta s o s en caso de emergencia y asistencia desde el centro de monitoreo además todos los conductores son capacitados para brindar atención y especial asistencia a mujeres niños adultos mayores y personas con discapacidad con los servicios especiales de taxi naranja hasta tu mascota viaja segura y lo mejor de todo siempre notificamos el costo estimado de tu viaje para que aceptes el servicio podrás pagar con tarjeta de crédito débito prepago o solicitar pagos en efectivo taxi naranja es la forma más segura y confiable de transportarte el primer canal de noticias del sureste mexicano luces tv minuto un saludo de noticias un saludo del juicio ni ahí el o o o o o ¡Gracias! 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 Y bueno, para todo este tema, hablando precisamente de todos los protocolos que se deben de llevar para la elección del próximo don de junio, pues se emiten un protocolo contra los tramposos para actuar en caso de delitos electorales. Vamos a ver de qué se trata. ¡Gracias! El protocolo expone que para iniciar con las indagatorias basará con la noticia, misma que podrá ser realizada por cualquier persona de manera directa o a través del medio que más conveniente le resulte. Para ello, la policía ministerial, bajo la conducción del fiscal del Ministerio Público, tendrá que corroborar la veracidad de los datos que vayan recibiendo. En caso de que un Ministerio Público no especializado tenga conocimiento de un probable delito, tendrá que informar de manera inmediata a la Fiscalía Especializada. No obstante, está obligado a llevar a cabo y ordenar que se realicen las diligencias correspondientes y recabar pruebas. Si la indagatoria arroja la probable comisión de un delito, el Ministerio Público no especializado tiene que hacer el acuerdo de competencia a la Fiscalía Especializada. Y en el caso de una denuncia con detenido, el fiscal que conozca este caso está obligado a solicitar y a desahogar la audiencia inicial. En caso de que se dicte un auto de vinculación a proceso en contra del imputado, el fiscal no especializado se tiene que declarar incompetente y remitir el caso para que sea la Fiscalía Especializada quien conozca este asunto y está a cargo del caso y de sus respectivas etapas. Para las medidas cautelares, tanto el fiscal como la víctima y el ofendido podrán solicitar las que consideren pertinentes al juez, quien solamente, de manera excepcional, ordenará la prisión preventiva, siempre y cuando se acredite que no hay garantías para que el acusado asista a las audiencias. El protocolo agrega que el personal ministerial, policial y pericial tendrá que someterse a la capacitación continua que brinda el Instituto de Formación Profesional e Investigación Jurídica de la Fiscalía, a través de cursos, seminarios y talleres actualizados en la materia. Para Luces TV, Omar Romero. Pese a que los candidatos del Partido Acción Nacional no son jóvenes como tal, Alan Ávila Magos, secretario nacional de Acción Juvenil del partido, aseguró que dentro de sus huestes políticas, los candidatos para las próximas elecciones trabajarán de manera correcta para este sector social, cuya participación describió como muy importante. Durante su visita a Cancún de cara al proceso electoral del próximo 2 de junio, en el cual se renovará el Congreso de Quintana Roo, el militante aseguró que dentro del Estado se percibe un ambiente de victoria, gracias a la agenda joven con la que sus abanderados buscarán llegar al interés de los jóvenes. Indicó que las propuestas de los candidatos ofrecerán alternativas de crecimiento y desarrollo, específicamente con el tema de emprendimiento y una mejor oferta educativa, razón por la cual hizo un llamado para que participen en estos comicios, donde se espera la participación de un 35% de la población joven en el Estado. Por tal motivo, comentó, ahora se hace un especial hincapié en este sector de la población, al cual pidió razonar su voto por medio de la comparación y de la consideración que el PAN tiene específicamente hacia ellos al asegurar que, cuando son electos como diputados o senadores, suelen hacer una buena representación. Ávila también tuvo la oportunidad de criticar las acciones del gobierno federal, quien consideró, perjudica el desarrollo de los jóvenes con la aprobación de la reforma educativa, la cual desecha los mecanismos de evaluación docente y brinda control sobre las plazas de los docentes a los sindicatos, razón por la cual votaron en contra de su aprobación. Además, consideró que los apoyos otorgados a la juventud por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador carecen de visión a futuro al únicamente contemplar el presente y no ver hacia el futuro. El presidente de México se equivoca y cree que los jóvenes somos moneda de cambio, que por medio de sus apoyos va a comprar la voluntad de los jóvenes. Le digo contundentemente que está muy equivocado, porque los jóvenes no vemos el hoy, vemos el futuro, y el futuro se encuentra en el Acción Nacional, concluyó. Informó Paraluzes TV, Víctor Hugo Alvarado. Lindo el discurso, pero como si el PAN no fuera también el cliente de los apoyos, ¿no? Ahí van de apoyos por todos lados y luego hablan de los apoyos de López Obrador. En fin. En fin, bueno, pues vamos a esperar a ver qué sucede con esto. Está bien que incentiven a los chavos, está bien que se metan un poco más a la política. El tema es la participación. Es ahí donde son, aparte, son muy apáticos realmente los jóvenes. Ojalá los jóvenes realmente, que son las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues obviamente se motivaran más en toda esta participación. Entonces, una de las cosas es precisamente lo que está haciendo el propio presidente. Tratar de apoyarlos precisamente para que se puedan meter más a ciertos, dijéramos, sin tener preocupación económica, se metan a prepararse. Y en algunos casos, estas alianzas que se están dando con las empresas del programa de emprendedores, para que puedan desarrollarse también en sus trabajos de acuerdo, como vayan concluyendo sus estudios, ¿no? Es parte de eso, de lo que se busca. ¿Qué es la otra información? Ofrecen alternativas para ayudas sociales. El Congreso Estatal dispone de 147 millones de pesos para atender a los sectores populares. Pese a la propuesta de la organización Somos Tus Ojos para que los candidatos a diputados locales renuncien a la partida presupuestal por ayudas sociales una vez llegados al Congreso local, los abanderados del Partido Acción Nacional rechazaron ese compromiso y compartieron alternativas para su buen uso. Los candidatos Eugenia Solís del Distrito 8, Eduardo Pacho Gallegos del 5 y Carlos Orbañanos del 7 se opusieron a la idea de rehusar la utilización de estos recursos, los cuales, de acuerdo con Somos Tus Ojos, alcanzaron una suma de 147 millones de pesos entre 2016 y 2018, los cuales fueron repartidos entre los integrantes de la decimoquinta legislatura de Quintana Roo y presuntamente eran usados para cubrir gastos personales. Salazar, quien buscará reelegirse en su cargo, no dio respuesta afirmativa. Sin embargo, aseguró que desde hace mes y medio se recortó dicho recurso, el cual ha ayudado a mucha gente. Incluso prometió que como parte de su trabajo, una vez en el Congreso buscará mejorar su implementación. Por su parte, Gallegos comentó que lejos de renunciar a ella, lo necesario se concentra en transparentar de manera debida su utilización, para evitar suspicacias, además de mejores condiciones que permitan a los legisladores a cumplir con la función gestora de su puesto, misma que considera se ha perdido. Adicionalmente, Orbañanos respaldó el sentir de sus camaradas de no renunciar al mismo recurso y la necesidad de transparentarlo mejor. Incluso habló del caso particular del distrito donde competirá, al compartir que los apoyos destinados principalmente para pavimentación de calles no se perciben, por lo que tratará de dar cuenta de ellos una vez en el Congreso. Hasta el momento, únicamente dos candidatos del partido Movimiento Auténtico Social en los distritos 9 y 14 y un aspirante plurinominal de Movimiento Ciudadano han firmado el compromiso con Somos Tus Ojos para renunciar a esta partida presupuestal, la cual ha generado polémica por el supuesto uso indebido que los legisladores dan a este recurso. Informo para Luces TV, Víctor Hugo Alvarado. Y bueno, eviten recomendaciones a Fiscalía General del Estado por agravio a tres personas en diversos hechos. Vamos con la información. Por violación al derecho humano del acceso a la justicia en agravio de tres personas en diversos hechos ocurridos durante los años 2012 y 2015, respectivamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió dos recomendaciones a la Fiscalía General del Estado. En el primer caso, el organismo relata que una de las víctimas presentó una denuncia el 22 de mayo del 2012 en contra de un médico de Chetumal por realizar tres operaciones a una segunda víctima, cuando en un principio solo tenía apendicitis, ocasionándole daños graves en su salud. Por ello se inició la investigación por el delito de responsabilidad técnica y profesional. Sin embargo, cinco años después, el 8 de septiembre de 2017, la autoridad determinó el no ejercicio de la acción penal. Ante esta situación, se inició la queja argumentando que el caso pudo ser conocido por instancias federales. Además, uno de los agraviados señala que no se le notificó debidamente ni se les informó que tenían la oportunidad de inconformarse. El segundo caso ocurrió el 21 de noviembre de 2015, cuando una persona denunció presuntos abusos de autoridad y negligencia en el desempeño de la función en contra de varios policías estatales por detención ilegal, pero las indagatorias no se concluyeron y se enteró que su carpeta de investigación fue archivada. Ante ello, acudió al organismo el 14 de agosto de 2018 para presentar la queja, al comentar que la autoridad solo recabó algunos oficios, pero no concluyó la investigación ni ejerció alguna acción penal. En ambos asuntos, tras las investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos encontró dilación, así como omisión de las instituciones que generaron violaciones al acceso a la justicia, por lo que las tres víctimas deberán de recibir una compensación derivado de los daños, sufrimientos y pérdidas económicas ante las violaciones de sus derechos. Además, tendrán que ser inscritas en el registro estatal de víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El titular de la Fiscalía tendrá que ofrecer una disculpa pública reconociendo la responsabilidad de las autoridades involucradas e instruir al personal para que procuren justicia mediante capacitaciones. También estos casos tendrán que ser investigados y concluidos en su totalidad. Para Luces TV, Omar Romero. Pues bueno, hablando de otros temas, déjame decirle que en la Ley de Participación Ciudadana dicen que es letra muerta y es que el Consejero de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción dijo que la figura ciudadana en las sesiones de cabildo evitará la opacidad. Vamos a ver si es cierto. Los cabildos de los ayuntamientos han postergado por más de seis meses la reglamentación de la figura del regidor ciudadano. Desde la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo, el 23 de marzo de 2018, se dio un plazo a los órganos de gobierno municipal para reglamentar la asistencia del también llamado regidor 16. Para Raúl Cáceres, consejero de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la ley sencillamente es letra muerta para los cabildos, prefieren mantenerse en la opacidad y en lo oscurito. Pero comentó que la presencia de un integrante de la sociedad civil, la academia, alguna cámara de profesionistas o simplemente un experto evitará que los regidores aprueben algo que no entienden o que desconocen. El hecho de que ya tengas a un ciudadano en el cabildo, pues les quita a ellos discrecionalidad, les quita opacidad, les quita generar en los... Y con todo eso se van a seguir dando negociaciones y todas esas cosas oscuras que hay, pero el elemento que queremos activar les va a dar menos oportunidad de hacer desfiguros incluso en el cabildo. El llamado regidor ciudadano permitirá que un extraño se sienta a escuchar y opinar ciertos temas que aborden los regidores. Para el entrevistado, el regidor 16 deberá cumplir un perfil específico. Si el tema en cuestión es de fiscalización, por ejemplo, qué mejor que asista algún integrante del colegio de contadores. La idea, agrega, es que se ponga en evidencia las cosas que los regidores no pueden saber. Cazares Urbán mencionó que regidores carecen de perfil académico para debatir asuntos específicos, pero también les incomoda la idea del llamado regidor ciudadano. Muchos de los regidores no tienen ni siquiera perfil académico para debatir cosas. Entonces, les va a poner en aprietos. Y eso es lo que no quieren. Quien ocupe la silla no tendrá las potestades de un regidor, pero podrá tener voz y derecho a opinar. Tampoco podrá votar, pero pondrá de manifiesto el interés público. Lo que se busca con la silla ciudadana es contrarrestar y anteponer el interés de las personas. Informo para Luzes TV, Marco Antonio Barrera. Y bueno, fíjense que esas notas son notas que hay que dar y con mucha felicidad, porque dice, abren sala de lactancia. Hay que recordar que aquí en Solidaridad, en un municipio de Solidaridad, hay una área de lactancia, ¿verdad?, en beneficio, pues, de todas las mujeres, obviamente. Que fungen como madres y empleadas dentro del sector turístico, se inauguró una estancia de lactancia materna en el Hotel Mumpalas. Vamos a ver qué está da. En beneficio de todas las mujeres que fungen como madres y empleadas dentro del sector turístico, se inauguró una estancia de lactancia materna en el Hotel Mumpalas Nizuc, el cual se convierte en el quinto de su tipo en hoteles tanto en Cancún como de la Ribera Maya. A través de la estrategia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la UNICEF, se han implementado acciones que buscan favorecer la lactancia materna mediante su promoción y la importancia que tiene esta práctica en las primeras etapas de los niños, así como para incentivar la creación de espacios y condiciones propicias dentro de los centros de trabajo. Este lactario cuenta con un refrigerador para almacenar la leche materna, toma corrientes, agua potable, un lavamanos y mobiliario con información para las trabajadoras del complejo, la cual contiene técnicas e instrucciones del proceso de lactancia, la cual poco a poco ha disminuido en su práctica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2018, el promedio de tiempo que las madres amamantaban a sus hijos era de 8.8 meses, casi tres veces menos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que son 24 meses. En Quintana Roo, únicamente el 1% alimenta con leche materna hasta los seis veces de vida a sus hijos. Rocío Andrade Soberanis, Coordinadora Delegacional de Enfermería en Salud Pública del IMSS en Quintana Roo, explicó la importancia del proceso en la salud de los menores al convertirse en la etapa donde son más vulnerables y en la que únicamente obtienen la mayoría de sus nutrientes a partir de la lactancia materna. Enfermedades como el asma, varios tipos de alergias, diabetes, obesidad, dermatitis atópica, leucemia y afecciones cardiovasculares son algunos de los padecimientos prevenibles a partir del consumo de leche materna. Además, la lactancia materna permite fortalecer los vínculos afectivos entre la madre y el niño, además de ayudar a una mejor recuperación después del parto y disminuir la incidencia de cáncer de mama y de ovario en las madres mexicanas. Finalmente, Andrade Soberanis indicó que al existir un menor número de niños y niñas enfermos, mejora positivamente la economía familiar, no solo porque la alimentación con lactancia materna es gratuita, también evita gastos por concepto de atención médica y disminuye el ausentismo laboral de los padres, quienes cuidan al menor en caso de que éste se enferme. Informo Paraluces TV, Víctor Hugo Alvarado. Pues viene usted que piden que sargazo sea emergencia. El presidente de la Gran Comisión planteó cambios en la ley federal. Para estos meses se estima que el sargazo llegará tres veces más que con respecto al año pasado. Vamos a la nota. La problemática causada por el recale de sargazo a Quintana Roo debe ser considerada emergencia nacional acompañada de legislación federal, porque afecta a la actividad turística, que es importante para la generación de divisas a nivel nacional. El recale de sargazo afecta desde el mes pasado a costas de Quintana Roo. Especialistas estiman que durante el presente año el recale será de más de 300% con respecto al año pasado. En el 2018 se recogieron aproximadamente 1.800 toneladas de sargazo en playas de la entidad. La primera afectación de sargazo se registró en el 2011. El presidente de la Gran Comisión de la decimoquinta legislatura, Eduardo Martínez Arcila, expuso que el Poder Legislativo local ha promovido esas acciones pero requiere que sean similares a nivel federal. Consideró debe implementarse un esquema de contingencia para atenderle. Sugirió algún plan similar al Plan DN-3E que implementa el Ejército durante contingencias. Si en este momento fuera a afectar un huracán, desde hace unas semanas se habrían activado los protocolos y acciones para enfrentarle. En el caso del sargazo, así es. Quintana Roo es parte importante para el país por la actividad turística y captación de recursos, señaló. Martínez Arcila exhortó a los legisladores federales y al Ejecutivo Federal a sumarse a las acciones emprendidas por el Congreso y Gobierno de Quintana Roo en el tema del sargazo. El turismo no es un tema fifí. Hay que atenderle al máximo porque a nivel nacional la entidad es de las más importantes para la federación por concepto de actividad turística y su derrama, afirmó. Pues sí, definitivamente es un tema de emergencia, verdad, que cada día, bueno, pues como ya hemos dicho y anunciado en estos micrófonos, en que, bueno, cada, pues ahora que incremente más el calor, evidentemente va a haber más, más sargazo aquí. Lo que se trata de evitar en la estrategia que se tiene que hacer es desviar ese sargazo. Y miren lo que acabo de decir, ¿eh? Ahora que se incremente más el calor y ya tenemos un calorón. A nosotros estábamos a 31 grados. Calorón. El calorón que tuvimos y hoy se prevé un día también muy caluroso, sin nubosidad prácticamente, sin nada de precipitación y todavía no es el calor bueno, dicen por ahí los que dicen. La parte del verano, la canícula. Sí, que saben. Así es que vámonos preparando. Y obviamente también los calores extremos no son buen vaticinio precisamente para los huracanes, que esto también tiene mucho que ver en la creación de los mismos. Y que, bueno, ya se ha anunciado que esta temporada de huracanes podría ser fuerte. Entonces, bueno, pues estar prevenidos. Y como ellos dicen, así como se prevén las cuestiones de los huracanes, tenemos que crear una cultura en donde se prevea, se vea desde antes, precisamente en el caso del sargazo, pues a ver qué es algo que va a llegar. Y no estar ya, como estamos en esta temporada, sobre las rodillas, viendo qué se hace y qué no se hace, cuando tuvimos toda la oportunidad de hacerlo con antelación. Así es. Pues nos pedimos, pásenlo usted muy bien, que tenga un buen inicio de semana, Rodrigo. Así es, que esté usted bien esta semana y, bueno, aquí nos vemos el día de mañana. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Gracias. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hola amigos, bienvenidos a Sabores del Caribe. Yo soy Sergio Morales. Y yo soy Monserrat Polo. Y el día de hoy nos encontramos en Los Aguachiles. Y sí, ya es hora de comer. Bienvenidos a Los Aguachiles. Mi nombre es Manuel Cruz. Y lo que voy a preparar ahorita son cócteles de la casa. Por el momento voy a hacer este de lo que es caipiriña. Es una bebida con ron. La verdad, muy rica, muy pidea de la casa. Bastante buena. Refrescante. Me sabe un poco como tipo suero. Así porque tiene el agua mineral. Mucho limoncito. Está bastante sabrosa. Muy muy refrescante. Y bueno, después de ver toda la preparación de estos ricos platillos, nosotros vamos a darnos una súper comida. Espero que vengan y prueben todo lo que tienen Los Aguachiles. Es importante mencionarles que nos reciben con un caldito de camarón súper calientito. Y que su carta, su menú es bastante extenso. Que no nada más se centra en los puros aguachiles. Como pueden ver, y ya lo verán en su menú, los invitamos a que vengan. Mira nomás qué sabrosa. En esa chiquitita. Estás mamacita. Chiquitita. No querrarnos ni nada. Mira nomás esa chiquitita. La quisiera... Preciosa. ¿Yo que tú? No. Ay, chiquitita. Adiós. Oye, ¿qué te pasa, güey? Es mi hermana. ¿Y qué tiene, güey? Estoy tratando a tu hermana como tú tratas a las mujeres de allá afuera. ¿Qué diferencia hay? Vente, api. ¿Qué pasó? Perdóname por lo que te grité ahorita, pero estoy enseñando a tu hermano que el problema no es tuyo cuando le gritamos a las mujeres, sino de nosotros, que tratamos a las mujeres como un objeto. Y la mujer puede transitar libremente por las calles sin ser ofendida por los hombres. Así es que perdóname, tavi. Perdóname. Está bien. ¿Y te escuchaste? Bueno, pues tú me está. No, 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 no. Con asistencia personal y confirmación inmediata desde nuestro Call Center Naranja. Con Taxi Naranja disfruta de un viaje confortable a través de conductores 100% certificados, amables y taxis nuevos con la más alta tecnología. El Taxi Naranja cuenta con GPS y vigilancia con videocámaras 360, botón de alerta SOS en caso de emergencia y asistencia desde el centro de monitoreo. Además, todos los conductores son capacitados para brindar atención y especial asistencia a mujeres, niños, adultos, mayores y personas con discapacidad. Con los servicios especiales de Taxi Naranja hasta tu mascota viaja segura. Y lo mejor de todo, siempre notificamos el costo estimado de tu viaje para que aceptes el servicio. Podrás pagar con tarjeta de crédito, débito, prepago o solicitar pagos en efectivo. Taxi Naranja es la forma más segura y confiable de transportarte. LUCES TV El primer canal de noticias del sureste mexicano. LUCES TV LUCES TV LUCES TV LUCES TV LUCES TV LUCES TV